¿Cómo estás? Bienvenido. La idea del día de hoy es continuar con un ciclo de entrevistas que venimos haciendo de manera virtual desde el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Integración Regional, el CEDIR. Hemos hecho un ciclo de entrevistas a distintos profesionales y a funcionarios, en particular de la justicia, para poder acercar la opinión y sobre todo el trabajo que se viene realizando desde diferentes ámbitos con respecto a esto que nos está afectando a todos enormemente, que es esta pandemia de COVID-19 y el marco que se está dando a nivel global, que es un marco de cuarentena que obviamente modifica las prácticas, los usos y las costumbres que tenemos las personas para poder desenvolvernos diariamente. Así que, primero que nada, déjame darte la bienvenida. Hoy está con nosotros el doctor Daniel Adler. Actualmente desempeña su trabajo como fiscal general federal de la jurisdicción del Mar del Plata, que abarca Azul Dolores Tandir y Necochea, tiene una extensa carrera judicial, es docente de Derecho Penal. Déjame que te agradezca enormemente por tu tiempo. Sabemos que sos una persona ocupada, que cumplís una función de alta responsabilidad. Para nosotros es muy importante poder obtenerte hoy acá, poder escucharte, hacerlo a través de esta modalidad, que es la modalidad que nos permite el contexto en el que estamos viviendo, como mencionaba hace un ratito. Así que, bienvenido Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a vos, Augusto. Para mí es realmente, me siento muy afortunado de poder dialogar con ustedes y intercambio de ideas, ¿no? Bien, muchas gracias. Bueno, obviamente una de las primeras cosas que son importantes tener en cuenta para preguntarle a una persona como vos, que está en el ámbito de la justicia y en el ámbito de la justicia federal, se ha dado un contexto, como mencionábamos recién, de una cuarentena, que implica un aislamiento social obligatorio. En el caso de nuestro país, se ha dado a través del decreto 260-20, emitido por el Poder Ejecutivo, y que una de las cosas que nos parecen más interesantes para debatir en esta entrevista, es lo que tiene que ver con las infracciones que se realizan al artículo 205 del Código Penal. Bueno, entendemos que esto es de la órbita de la jurisdicción federal, del pueblo federal, y bueno, sabemos que al menos en la ciudad de Mar del Plata ha habido una cantidad cuantiosa de infracciones. Tenemos el dato que arriba asciende la cifra a 12.900 infracciones. Queremos saber si esto efectivamente es así, y cuáles son los procedimientos en el caso de encontrar a un ciudadano que esté infringiendo este artículo en el marco de este decreto nacional. Bueno, gracias por la inquietud. La cantidad de faltas parece importante, pero hay que pensar que la zona de Mar del Plata tiene casi un millón de habitantes. Estamos hablando de Mar del Plata, Batán, Valcarce, es decir, una zona muy amplia, lo que se refiere a la competencia de los fiscales federales de Mar del Plata. Quiere decir que, si nosotros observamos un altísimo porcentaje, es cierto que el sistema no procesa todos los casos, sino que siempre hay negra en esta cuestión. Son situaciones excepcionales donde el Estado debe desarrollar su poder de evitar la propagación de una enfermedad altamente contagiosa. Aquí lo que se ha discutido es si esto realmente le compete a la justicia federal o no. En rigor, es una discusión que se ha dado en muchísimos lugares y se ha procedido de diverso modo. Hay provincias como Mendoza, entre el Fuero Provincial y el Fuero Federal. Esto tiene mucho que ver con la política criminal que ha desarrollado cada procurador de provincia. Aquí en la provincia de Buenos Aires, al menos acá en lo que respecta a Mar del Plata, y supongo que esto será una política, porque veo que a los colegas de la provincia de Buenos Aires les pasa lo mismo, los fiscales provinciales no han aceptado la competencia. Los fiscales federales sí la hemos asumido porque la norma regula una situación de orden nacional, que si bien ha sido delegada en la propuesta de algunas actividades y cada día más a las provincias y a los municipios, e inclusive su fiscalización, no deja de ser una norma provincial. Lo que ha ocurrido en estos casos es que ha habido coordinación entre los fiscales provinciales y federales en muchas provincias. En la provincia de Buenos Aires eso todavía no se ha dado, quizás más adelante se pueda llegar a dar, pero bueno, lo cierto es que tenemos un número importante de infracciones que después veremos cómo se irán, digamos, qué alternativa o qué situación procesal cada caso tendrá. Ya tenemos algunos casos de personas que han sido indagadas, que hay que resolver la situación procesal, secuestro de automóviles. Entonces, bueno, hay que tener presente que, bueno, es una situación, tener una causa penal es una situación crítica para cualquier ciudadano. Es algo que, bueno, se ha dado, es decir, acá no hay una norma autónoma, sino que es una norma penal en blanco, que depende de una norma administrativa y que en última instancia refiere a un bien jurídico como es la salud pública, que es la salud en última instancia que compete a la totalidad de la población. Y por eso la necesidad de controlar, de fiscalizar situaciones para evitar la propagación de la enfermedad. El aislamiento es una técnica que está descripta en la Biblia. Es decir, que las pestes son antiquísimas, suceden cada tanto, y hasta que no tengamos una situación de certeza farmacológica que permita combatir el virus este, el método más eficaz es quizás el más antiguo, el aislamiento. Y es lo que ha ordenado el Poder Ejecutivo Nacional y es lo que los fiscales tenemos que hacer cumplir. Bien, bien Daniel, muchas gracias. Sí, efectivamente, no nos estamos enfrentando a algo que sea nuevo en términos de los problemas que estamos acostumbrados a enfrentar como especie incluso. Yo creo que el desafío acá justamente está en lograr hacer frente de la mejor manera posible a algo que ya conocemos, no en el caso de este virus, que es un virus que obviamente pertenece a una mutación de la cepa para el cual no tenemos vacuna, pero efectivamente, como vos decís, esta clase de situaciones bien están representadas en textos sagrados como en la Biblia, en las que ya nos cuentan cómo esto sucedía en tiempos de antaño. Volviendo un poco a esta reflexión, hay una duda que generalmente uno puede ir encontrando cuando va charlando con las personas, con los familiares, con los amigos, cuando se va comunicando por estos medios o por celular o que uno puede ir a la tele, que es una duda general es qué le pasa a uno cuando es detenido y no tiene una justificación para estar circulando, es decir, cuando efectivamente está violando la cuarentena y si hay un procedimiento, vos mencionaste recién que en algunos casos se secuestran los coches, pero si hay alguna clase de procedimiento en el que exista la posibilidad de que la persona quede detenida y en el caso de ser así, cómo es ese procedimiento y si esa detención dura mucho en el tiempo o si es liberada y llevada hasta su casa. Hemos visto algunos casos al principio de la cuarentena que se han televisado, pero siempre es bueno que una persona que corresponde a la autoridad, como en este caso, como en este caso, Daniel nos pueda explicar de la mejor manera posible. Hay distintos grados de entidad de hechos. Digamos que en los hechos comunes la policía simplemente infracciona al ciudadano y lo invita a volver a su casa. Pero hay situaciones más complejas, como por ejemplo, ciudadanos que se resisten a la autoridad policial o que entran en conflicto con sus vecinos de manera violenta. O en estos casos, sí se ha dispuesto la detención. Y hay otros casos que también son como personas que vienen desde otras provincias sin autorización, trayendo, por ejemplo, gente a trabajar. Hemos tenido varios casos de estos donde también en esos casos las personas de las otras provincias son llevadas o van por sus promedios hacia las provincias y en los transportistas permanecen en cuarentena con ese cuento de los vehículos. Es decir, como hemos tenido, quizás, el primero de estos, la simple violación de la cuarentena es el más frecuente, el más usual. no tanto los otros dos, pero hemos tenido varios casos de personas que han desarrollado acciones de violencia o que, en forma reiterada, violan la cuarentena. Hubo casos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en Dolores hubo un abogado muy conocido de la ciudad que violó la cuarentena porque fue a jugar al tenis con su hijo, saltó un texto hoy publicado en Fiscal, y lo podés ver, porque el fiscal llegó ahí a un acuerdo de suspensión de juicio de prueba interesante donde, bueno, el abogado reconoció su situación y aportó una importante cantidad de bienes vinculados a la enfermería y a la medicina para combatir el virus y elementos en pieza también. Así que, bueno, se van buscando las soluciones a cada uno de los casos de acuerdo a la entidad que tengan y a la responsabilidad de la persona, ¿no? Bien, Daniel. Y hay una noticia también que salió hace poco en los medios de comunicación y también surgió un debate a nivel local sobre todo entre los círculos más informados y está en relación a la existencia de algunos hechos que pueden o no, eso dependerá del caso y de la mirada seguramente, ser considerados como hechos de violencia institucional que se dan en el marco de esta cuarentena, es decir, la posibilidad de que las fuerzas de seguridad excedan en sus competencias y vayan más allá de lo que tienen que hacer para poder garantizar que la cuarentena sea cumplida, si en el caso de la ciudad de Mar del Tata parece ser que hubo algún que otro caso, corroborar si efectivamente esto es así y cuál es tu mirada al respecto, Daniel. Bueno, sí, ha habido inclusive preocupación de la Procuraduría contra la Violencia Institucional que ha remitido un protocolo de cómo se debe actuar en estos casos, cuáles son los límites de las fuerzas de seguridad, pensemos también que la pandemia es una situación muy especial porque las personas permanecen aisladas, encerradas, entonces luego sentirse controladas por las fuerzas de seguridad genera una situación de ahogo, entonces se ha recomendado especialmente a las fuerzas de seguridad que tengan en cuenta esta situación, que actúen con corrección, en líneas generales nosotros no hemos tenido problemas con las fuerzas de seguridad aquí. Sí ha habido un caso muy grave de un subcomisario que en el marco de la pandemia exigió indebidamente una dádiva, bueno, fue procesado, detenido y es un caso que está a resulta de ser este. Pero, bueno, este y otros casos, otras quejas hemos tenido pero se ha formalizado este caso, ya te cuento con una situación de procesamiento de un subcomisario a cargo de los controles justamente, ¿no? Esto era lo serio. Una persona que además tenía antecedentes por violencia contra la mujer y que en este caso ejerció una violencia por omisión contra un efectivo colega. Así que, bueno, es un caso que seguramente irá a juicio oral o tendrá alguna solución alternativa. Pero, en líneas generales, el personal de la Fuerza de Seguridad ha sido respetuoso y efectivo en el control de la pandemia. Hay que hacer un reconocimiento en líneas generales a que ha habido una muy buena contracción al trabajo y un respeto del policía al ciudadano. Esto en líneas generales. Y, cuando esto no sucede, bueno, estamos los fiscales para recibir a los ciudadanos a través de los del sitios fiscales, los teléfonos pueden comunicar con nosotros, pueden mandarnos un mail, no hay ningún inconveniente. Pero, en líneas generales, ha sido correcto el proceso de la policía. Bien, bien, gracias, Daniel. Chau, una última para salir ya de este tema. recién mencionabas que en algunas provincias hubo un debate con respecto a qué cuero correspondía esta clase de inflaciones y seguramente hablar del futuro no siempre es fácil, pero bueno, voy a recurrir a tu experiencia y a tu capacidad y si lo podrías decir desde tu punto de vista y de tu función cuál crees que puede llegar a ser el destino que si solamente en la ciudad de Mar del Plata aunque vos bien nos decís que para la densidad demográfica de nuestra ciudad 12.900 infracciones pueden no ser tantas pero a nivel país asciende la cita a mucha más cantidad de casos cuál se avisora que puede llegar a ser el destino sobre todo teniendo en cuenta que en algunas jurisdicciones van a ser la justicia federal la que actúa y en otras la justicia federal. vos crees que esto puede llegar a traer algún inconveniente o cómo ves vos que va a ser el futuro de todas estas personas que como bien decías hace un rato tienen o les pesa sobre sí una causa penal que no es poca cosa. Bueno, van a tener el debido tratamiento es decir veremos en su momento la situación de cada caso teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y los antecedentes de cada una de las personas no es lo mismo una persona que tiene un antecedente y que ha violado el 205 que una persona que no tiene un antecedente no es una persona que ha violado varias veces la cuarentena que una persona que no la ha violado es decir iremos viendo cada uno de estos casos lo cierto es que son muchos casos y bueno iremos adoptando criterios de actuación de acuerdo a estos básicamente de acuerdo a estos dos parámetros entidad del hecho y responsabilidad del autor en base al mismo hecho y en base a sus antecedentes Bueno otra otra cuestión que estuvo bastante discutida y también se mediatizó yo creo que es un fenómeno que puede ser discutido en dos dimensiones por un lado es cómo el impacto del COVID-19 cómo se da el impacto del COVID-19 en las cárceles y cómo este impacto y este fenómeno ha sido tratado también mayormente en la opinión pública y en los medios de comunicación que en algunos casos podemos decir que ha sido destratado pero me gustaría saber tu opinión con respecto a esta problemática específicamente a cuál es el estado de situación que hay en las cárceles con respecto al COVID-19 y cómo ves vos esta situación a nivel general es decir ha habido efectivamente una reacción ante una serie de noticias que no eran tal por ejemplo la liberación masiva de presos algo que al menos en nuestro país vimos que no sucedió quizás en otros lugares ha sucedido pero que sin duda ha motivado la necesaria intervención en esta discusión de los agentes y de los funcionarios de la justicia cómo ves vos esta problemática en las cárceles primero y después su correlato en la sociedad el tema de las cárceles viene siendo un problema crítico y una deuda de la democracia desde prácticamente el inicio de la democracia es decir este es un tema que ahora se pone en foco por el COVID-19 pero en realidad la situación crítica de las cárceles viene de hace muchísimo tiempo y en especial en la provincia de Buenos Aires donde están sobrepobladas hay muchísimas muchísimas intervenciones de personas de la sociedad que interactúan y que pueden dar testimonio de esta cuestión tanto aquí en Mar del Plata como en el resto de la provincia y en muchos lugares del país el tema carcelario es un tema que requiere muchísima más atención por parte del Estado en todos sus niveles no solamente a nivel del Poder Judicial sino también del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo es cierto que como decía un viejo juez nadie gana una elección preocupándose de las cárceles pero es un deber pero es un deber de... se ha llenado se ha llenado se cayó las reglas de Mandela establecen en uno de los artículos que la finalidad de la pena es la defensa de la sociedad y por otra parte evitar la reincidencia de la persona y a continuación establece esa regla el único modo de evitar la reincidencia y defender la sociedad de los hechos que puede cometer una persona que ha sido condenada pena privativa de libertad es su efectiva reinsertación social y nosotros ¿por qué? porque si se reinserta socialmente no va a volver a cometer un delito y si nosotros no nos ocupamos de esas personas privadas de libertad en generar las condiciones para tener una opción de vida distinta que no sea el delito bueno va a ser muy complicado evitar la reincidencia entonces hoy el COVID pone las cárceles en el escenario de los titulares de los diarios pero yo me pregunto ¿en cuánta plataforma de los partidos políticos hay preocupación por las cárceles al momento de las elecciones? ¿cuáles son los discursos que muchas veces desde las campañas de políticas se dan respecto de las cárceles? ¿hay realmente preocupación o son discursos neopunitivistas que tienden a aplicar penas y prácticamente desterrar de la faz de la tierra a las personas que han sido condenadas sin considerar que un hecho criminal es eso un hecho criminal se condena por un hecho criminal no se condena por la personalidad se condena a una persona por haber cometido un delito no se le estigmatiza de por vida a vivir en el oprobio y en situaciones de indignidad esto hay que tenerlo me parece en cuenta es muy interesante esto que decís Daniel porque en general y lo vimos en este debate que se ha dado en los medios pareciera ser que la responsabilidad completa de la persona detenida de la persona que está privada de su libertad recae únicamente en la justicia cuando en realidad es una cuestión integral y que como vos decís el sector la política los otros los poderes también de la administración pública deben dar cuenta sin duda el juicio y la condena es competencia de la justicia pero lo que hace a la posibilidad del desarrollo humano en todos los sentidos es como una pelota que se patea para adelante me parece y es interesante esto desde ya hay que dar trabajo hay que contener a las personas cuando terminan de cumplir su pena que el régimen es progresivo es decir van cumpliendo diversas etapas la última es la etapa de prueba de libertad hay que dar la oportunidad real de tener una vida en libertad con trabajo con salud como tienen todos los ciudadanos para evitar la reincidencia esto es lo que indica lo que indica la ley en los discursos de exterminación del otro de los discursos durante los años durante la década pasada se ha perdido el derecho penal del enemigo los discursos bélicos respecto a los ciudadanos solo han traído tragedias a la humanidad han sido motivo de persecución de minorías y de minorías y bueno sobre esto hay testimonios aún en la actualidad tenemos que ser cuidadosos en el discurso el discurso inaugura las políticas y yo tengo fe que así como ha habido política de juzgamiento de los graves crímenes contra la humanidad pueda haber también política penitenciaria de los tres poderes en la Argentina ojalá esta situación desgraciada que toca al mundo y que el mundo se ha ocupado de las cárceles no sé si tuvieron la oportunidad de ver la muy interesante conferencia que organizó la Comisión Provincial por la Memoria donde se pudo escuchar a referentes de todo el mundo lo que ha pasado con las cárceles en el mundo es decir prácticamente mantener las cárceles sobrepobladas en situación de pandemia es llevar a la muerte a muchas de las personas que viven en esa cárcel así que hay que ser muy cuidadoso a la hora de considerar los institutos inclusive la Cámara Federal de Casación Penal ha establecido cierta rigurosidad a la hora de analizar esto de la liberación de presos dicho así a la ligera ha sido una 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 frase hecha por parte de grupos evidentemente interesados en no decir la verdad vaya a saber con qué fines sí efectivamente ahí esto me da pie para para hacerte para introducir un nuevo tema de preguntas que hay hay como una extinción sobre todo en la mirada que tiene gran parte de la población creo que en ese sentido en la Argentina todavía hay mucho por trabajar con respecto a que los presos no tienen derechos los derechos son para aquellas personas esto que vos decías ha sido juzgado por un hecho en particular y esa persona no queda desposeída de su condición de ser humano que en sociedades actuales implica también de portador de derechos en particular de la capacidad de poder ejercer los derechos de los cuales todos usamos me parece que ahí ya introduciendo un poco este otro tema que te quería preguntar nuestro país ha dado grandes avances con respecto a la cuestión de los derechos humanos pero todavía quedan como vos bien decías algunas deudas pendientes y las cárceles creo que efectivamente es uno de ellos me gustaría Daniel hacerte una pregunta sobre algo que vos has trabajado mucho en esto que decíamos recién si nuestro país puede ser considerado un ejemplo en lo que implica la lucha por los derechos humanos vos sos uno de los partícipes de esa lucha y de ese proceso que se ha dado en nuestro país Martínez Estrada decía en la biografía de la Pampa que la ley no es una idea de él pero es una idea interesante la ley es promotora de cultura es decir cuando la justicia se expresa difunde cultura algunos pueden decir que es a la inversa que la cultura es la que genera la posibilidad de que haya nuevas leyes pero no se trata de que es primero sino de cómo puede impactar determinados procesos judiciales como por ejemplo los procesos de juicios de lesa humanidad que hemos tenido en nuestro país cómo eso posiblemente haya generado toda una dimensión cultural en nuestra sociedad que la convierta en general en una sociedad que tiende a la defensa de esos derechos y que promociona los procesos necesarios para juzgar a aquellos que los han violado sin duda ejemplos también los encontraremos en los juicios de Nuremberg o podemos encontrar un contraejemplo como en Chile donde no ha habido el mismo proceso de memoria verdad y justicia que hemos tenido nosotros y todavía encontramos en ciertos sectores de la sociedad chilena una simpatía ciertos bastantes personas posiblemente una simpatía por determinadas formas de llevar adelante el control social tendientes a la represión tendientes a la violación sistemática de los derechos humanos como hemos visto que sucedió en los hechos ocurridos previos a esta cuarentena esta pandemia que estamos viviendo en Chile donde muchas cosas que sucedían a nivel represivo sobre todo son cosas que en nuestro país podríamos bien decir que ya no estamos acostumbrados a ver incluso en gobiernos un poco más punitivos como el que acaba de terminar el año pasado encontramos que hechos de esas características son aislados no como una estrategia del Estado en general me gustaría que si nos podés dar tu visión respecto a el Estado en que se encuentra el proceso de los derechos humanos en nuestro país y también por sobre todas las cosas creo que es donde vos tenés un rol fundamental en la jurisdicción que a vos te compete y en la ciudad de Mar del Plata con la cantidad de juicios que ha habido por esa humanidad y la cantidad de condenados hasta hace poquito que terminó si no me equivoco hace un par de semanas la última mega causa en esta ciudad Sí es cierto Mar del Plata ha tenido muchos juicios pero porque la represión en la ciudad ha sido muy grande Mar del Plata junto con Ushuaia y Buenos Aires es el único lugar del país donde convergen las tres fuerzas armadas y el resto de la fuerza de seguridad es decir fuerza aérea en donde estaba la cueva Elgada en conexión con la cueva en Camet y la base de submarinos Ciresim en la costa en la marina prefectura y gendarmería en Balcáce más la policía federal policía de provincia es decir la estructura en el momento en los antes del 76 y luego del 76 tuvo la llamada represión o lucha contra la subversión que en realidad se trató de terrorismo de Estado realmente era muy fuerte y fue muy fuerte la represión lo mismo ocurrió en Buenos Aires en Buenos Aires igual esto bueno esto generó que nos encontráramos frente a un panorama de muchísimas víctimas muchas más de las que pensábamos por cada por cada víctima que se escuchaba en cada juicio se habían tres o cuatro víctimas más que no habían sido objeto de investigación porque no había una consideración que podía ser víctima la mujer por el hecho del marido o los hijos ¿no es cierto? que también habían sido privados de libertad o la mujer abusada sexualmente recuerdo uno de los casos en uno de los juicios que inclusive una situación tragicada no había hecho de nunca que ha sido considerada víctima al poco tiempo libera a su esposo que había sido capturado y desaparecido lo liberan queda embarazada la mujer tienen al hijo y lo dan a dos opciones creyendo que este hijo era producto de la violación a los 40 años le tocan la puerta un día y y y y esta persona en realidad no había no había sido hijo sino de ese matrimonio luego de un ADN se comprobó que habían sido era el hijo que que se privó de estar con los padres durante 40 años en la creencia de que una historia trágica es decir de las tantas que recuerdo es decir que fue devastador para 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 nuestro país y de última instancia la justicia lo que viene a poner en estos casos el servicio de administración de justicia es reparación es decir es un un una especie de de un gran pañuelo frente a a a un mar de lágrimas de la de la sociedad creo que la la función más importante más allá del del castigo es la función reparadora a las víctimas a través de la palabra de la ley creo que esto es lo lo más relevante de los de los de los juicios bien Daniel como como está el escenario de de los juicios por delante hay así como esta mea causa que pasó hay algo por venir hay alguna causa en trámite en este momento se están desarrollando en este en este momento en Mar del Plata se están desarrollando juicios Cueva 3 y CNU segunda parte y luego está el juicio de subzona que tiene otro otro capítulo es decir todavía quedan hechos e imputados sin juzgar el proceso de juzgamiento ha sido extenso porque son investigaciones complejas donde por supuesto ha habido ocultamiento de documentos desaparición de personas personas imputados que en su momento tenían poder y luego muchos de ellos siguieron manteniéndolo entonces bueno son situaciones son situaciones complejas es decir muchos se han inclusive este este se han relocalizado o o se han digamos este ubicado en la en la sociedad de algún modo por decirlo así pero bueno por eso ha sido un proceso muy complejo y ha sido muy complejo en todo el país no solamente Mar del Plata bueno Daniel la idea de esto de este ciclo de entrevistas es que es que cada uno de los entrevistados pueda dar su punto de vista desde sus competencias en particular la verdad que para nosotros es un placer es un placer poder entrevistarte poder contar con palabras con perspectiva sabemos que en los temas en de los que hemos charlado sos una persona que tiene para aportar no solamente conocimiento específico sino además una mirada que a veces uno suele creer que no es común en la justicia creo que que hay como un cuco con respecto a la actuación de la justicia pero me parece que esto que ha sucedido en la ciudad de Mar del Plata que vos decís que sucede también en muchas otras ciudades del país es mérito seguramente de un proceso social pero sin funcionarios en la justicia que estén dispuestos a llevar adelante estas causas y estos juicios no no serían posibles parece ser que la la justicia federal en la ciudad de Mar del Plata este ha ha tomado cartas en el asunto porque como vos bien decís hay ciudades como Mar del Plata o Tierra del Fuego que han tenido una historia bastante trágica pero quizás no no sé si es el caso de Tierra del Fuego que haya un proceso de juiciamiento este de la envergadura de la ciudad de Mar del Plata Tierra del Fuego tiene en este momento un proceso muy interesante que es el de las torturas en Malvinas eso hay que hay que tenerlo muy en cuenta porque bueno esto es algo es algo que estuvo oculto durante mucho tiempo y ahora bueno ha salido a la luz con mucha energía y con funcionales muy valientes que bueno también han puesto esta cuestión en escena así que bueno el agradecido soy yo Augusto me parece muy bien que nosotros podamos dar la cara frente a la comunidad a la comunidad y a los a los a los docentes transmitirles para que ellos puedan transmitir a sus alumnos a los alumnos y a la comunidad en general me parece que es importante generar políticas de desarrollo social y personal y en este en este caso las políticas que tienen que ver con la afirmación de los derechos humanos que no solamente hay que prevenir sino que también hay que sancionar la sanción es parte de la prevención y lo que tiene que ver con la cuestión carcelaria me parece que es un punto relevante en este momento es una buena oportunidad para ocuparnos de las cárceles y para procurar de este modo que las personas que son sancionadas por un hecho puedan tener el día de mañana una oportunidad una oportunidad de resertarse en la comunidad con trabajo con salud y con familia así que el agradecido soy soy yo al serión de ustedes para conocer el sistema bueno Daniel muchas gracias esperemos como vos decís que este este contexto que es trágico para muchos y para para todo el planeta podríamos decir este nos permita mirarnos a nosotros mismos y empezar a trabajar de manera más humanitaria sobre tanta cuestión que queda resolver todavía en la sociedad te agradezco en nombre mío y en nombre de todo el centro de estudios que tengas una buena tarde bueno muchas gracias saludos a los compañeros y a las compañeras para que dejamos de acabar ahí está